Yo siento que estoy en una situación difícil, indudablemente, pero siento que más bien cada día estoy avanzando un poquito, ¿no? Mi teoría es bien simple. El silencio es el mejor amigo de la injusticia. Yo tengo derecho a defenderme y ustedes me verán recorriendo estaciones todos los días y las seguiré recorriendo, estaciones de televisión, de radio, hasta el último día, ¿no? Porque para mí se piden cinco años de cárcel en función a la palabra de una banda. No a la palabra de unas monjitas de un convento, de unos periodistas o de unos ciudadanos respetables. Estamos hablando del despacho de Montesinos, Montesinos Corporation, ¿no? Que coordinadamente, primero cuatro personas dijeron que Montesinos me había entregado dinero. Se avanza en el proceso y llegamos a este momento prácticamente solo con dos testimonios firmes. O sea, ya dos, ¿no? Se han caído. La misma sala ha desestimado la declaración de Pinchi Pinchi porque ella dice que preparaba maletines para mí, pero que nunca vio que me los entregaron. El segundo testimonio es el de Rosas Bonuchelli, que ayer ha dicho abiertamente en la sala que él preparaba los sobres, pero que no vio que me entregaran los sobres. Dijo que vio que preparaba un sobre de 50 mil dólares para usted, pero dijo, pero no vi que se le entregaron. Así es. Entonces, es más o menos lo mismo que Pinchi Pinchi. Y lo que tiene que haber en un testimonio tiene que haber certeza, ¿no? Yo vi que le entregaron el dinero. Ayer me decía un periodista, no, pero preparó un sobre. Bueno, llamemos al sobre. O llamemos a los maletines de Pinchi Pinchi. O sea, este hombre cerraba hasta a su propia gente. En teoría, que sea cierto que prepara. María Angelica Arce dice que sí, y ahí fue la confrontación más dura. Sí, yo te entregaré el sobre también. Así es, ¿no? Ella dice, viene y con toda su carita compungida dice, yo no he dicho nunca que Montesinos le dio plata. Yo lo único que he dicho es que yo le di plata. ¡Sas! Directo, pues, al cerebro, ¿no? Pero bueno, yo le he pedido a la señora María Angelica Arce lo mismo que le voy a pedir a Montesinos. Y es, señora, ¿tiene usted alguna prueba de lo que dice? Porque Montesinos dice que, ella misma dice que yo entregaba relaciones, informes, algo. Yo estoy pidiendo, como lo he dicho ayer claramente a la salida del penal, una pruebita. Han dicho dos cosas muy importantes. Augusto ha dicho la verdad. Palabra contra palabra. Aquí hay Montesinos y su secretaria en firme diciendo que me han dado dinero. Rosas dice que prepara un sobre y que no le consta. Y Batirle Pinchi Pinchi que prepara un maletín y que no le consta. Salen dos, quedan dos. Es palabra contra palabra. ¿Qué prima en un Estado de Derecho cuando hay palabra contra palabra? Indubio. Presunción de inocencia le dicen. Porque uno es inocente hasta que... Se le demuestra lo contrario. Claro. Entonces yo siento muchas veces que me cuestionan y me dicen, Carlos, demuestra que Montesinos no te dio plata. Y yo digo, discúlpeme, no es así. Es al revés, sin duda. Es al revés. Yo puedo... Existen suspicacias, Pamela, y yo las entiendo. Yo trabajé con Fujimori, yo defendía Fujimori, y dicen, ah, Montesinos, perfecto. Pero yo lo único que pido es que me demuestren con algo. Ya, digamos, no existen videos, no existen audios, no existen recibos. ¿Existirá algún desbalance patrimonial, de repente? ¿Existirán signos exteriores de riqueza? ¿Ya ha habido de esa parte algún peritaje de su situación patrimonial, de cómo ha ido evolucionando? Este juicio comenzó en 2002. Yo, antes de ser congresista, he ido tres, cuatro años al proceso sin un perro quemado a la cola. Y estaba muerto, no pasaba nada. O sea, yo no tengo hasta el día de hoy, son intimidades, pero que tengo que decirlas en estas circunstancias. Yo no tengo casa propia. Yo vivo en casa alquilada. Si hubiera recibido ese millón de dólares, medio millón de dólares que dice Montesinos, por lo menos tendría un departamentito, ¿no? O sea, vayan a ver mi fortuna, está en Infocorp. Yo hasta el día de hoy estoy pagando las deudas de los cinco años que me quedé sin chamba por defender al chino. Se han pasado cinco años de congresista y no he terminado pagando mis deudas del 2000 al 2006. ¿Y eso lo ha presentado ante el juez? Todo, todo está. Y yo digo, encuéntreme. Por eso yo no digo, denme un video. Ah, se los llevó. Denme un adiós, no existen. Denme recibos. No, es que la mafia no da recibos. Dios mío, pero denme algo. Nada, yo digo cualquier cosa, ¿no? Porque la culpabilidad se tiene que demostrar. A mí no me pueden poner contra la pared. Y siento que me lo hacen todos los días cuando me dicen, demuestra tú que Montesinos... No, es al revés. Es al revés. ¿Por qué Vladimir Montesinos querría verlo usted tras las rejas? Pamela, hace nueve años yo te di el primer reportaje donde yo aparecí en televisión. ¿Te acuerdas? Y es algo que nunca voy a olvidar. Fue un reportaje muy largo y me diste la oportunidad. Y yo expuse mi confrontación con Montesinos hace nueve años, cuando no tenía un proceso. Yo tenía una confrontación permanente con Montesinos desde que llego a Palacio. Yo era de la manchita de Keiko. Yo era el amigo de Keiko que iba a trabajar con el presidente. Y le hicimos la vida imposible a Montesinos desde el primer momento. Y luego, ya cuando se va Fujimori y cae Montesinos y cae el gobierno, yo salgo como vocero de Fujimori y le digo vela verde a Montesinos. Yo fui el único Fujimorista que le dijo desde el principio, miserable traidor. A mí los mismos Fujis me decían, oye, pero no te metas con el diablo. Pero, ¿por qué voy a tener miedo? No tengo rabo de paja. Cuando decidimos encontrar un nuevo vocero para Fujimori, la condición era que no tenga nada que perder y no tenga rabo de paja. Yo calificaba, no tenía nada que perder, no tengo empresas, no tengo patrimonio, no tengo nada. Porque otros decían, oye, yo tengo una empresa, me cae la sonar, mira, me presiona. Yo no tenía, y dos, yo no tenía rabo de paja. Yo te pongo sobre la mesa una prueba de inocencia. Si yo hubiera sabido que tengo medio centímetro o milímetro de rabo de paja, hubiera salido a jugarme por Fujimori en los momentos más difíciles, cuando nadie me obligaba, yo salí porque quise a defender al chino. Era mi convicción. Si yo soy culpable, hubiera hecho como los otros. Me arranco. Pero, Blaymero Montesinos era el cajero de ese gobierno. Y mientras usted, como dice, combatía a este asesor siniestro desde dentro, él lo que dice es que le pagaba por sus servicios como publicista, ¿no es cierto? Como por las asesorías que hacía al gobierno de Fujimori, porque siempre estuvieron justos hasta el final, ¿no? Durante los diez años. Yo creo que decir que era el cajero del gobierno es un poquito exagerado. Que era un asesor importantísimo del gobierno y que ha sido un error lamentable de Fujimori mantenerlo y que tenía un poder indudable, eso yo no te lo voy a negar. Pero él dice, por ejemplo, que todas las campañas que yo hice para el Estado, porque aterricemos, yo sí tengo pruebas de mi inocencia, a pesar de que no estoy obligado a darlas. Él dice que mis campañas para el Estado las pagaba él con plata en efectivo del CIN. Y yo tengo las facturas de todos mis spots producidos para el Estado de los ministerios con el sello de pagado. Él dice textualmente, y este va a ser uno de los puntos del careo, ¿no? Que me pagó un himno por la paz. Yo tengo la factura de ese himno por la paz con el sello de pagado de la PCM. Él dice que yo me encargué de la recepción de Maguate en Palacio de Gobierno. Dios mío, Augusto. Todo el mundo sabe que esas recepciones las paga Cancillería. ¿Por qué tengo yo que hacer pagando bocaditos? Dice que me dio 50 mil dólares para una cena. ¿Se siente mal de haber participado en esta banda de mafiosos? Porque Montesinos era el cogollo el asunto, ¿no? Yo siento que las responsabilidades son personales, no son corporativas. No hay gobiernos corruptos, no hay medios corruptos, no hay iglesia corrupta. ¿No es cierto? Hay malos padres, hay malos profesores, hay malos curas, hay malos funcionarios públicos. No podemos... Yo creo que es un error y hace daño a mucha gente honesta. Hay mucha gente honesta que trabajó en ese gobierno. ¿Con Fujimori ha hablado de esas cosas en ese tiempo? ¿Qué cosas le dijo? Lo que pasa es que hoy día... Usted nunca le dijo, don Alberto, este... En Japón hemos conversado días. ¿Cómo puedo trabajar con este señor tanto tiempo? ¿No se dio cuenta? Cuando yo llego, pues, tienes que entender que yo era una persona, un amigo de Keiko de 30 años que tenía la oportunidad de trabajar con el presidente. Y la comunicación, si bien es cierto, tuvimos una química, era bastante limitada. Otra cosa es lo que yo he conversado ya después con Fujimori en Japón, o la confianza que tengo con él ahora, pues. Pero ya, en esa confianza. Hay que poner las cosas en contexto de ese momento. En esa confianza no le ha dicho, oiga Alberto, este... ¿Nunca se dio cuenta que Montesinos era un mafioso? Y nunca usted le ha dado duda de decir... Y de repente Alberto no estaba metido en esta vaina porque, este... Tiene difícil que no se dé cuenta. Lo que pasa es que todas las señales que yo he visto y que yo he vivido y que vengo contando pasito a paso en el blog que tengo en la mula, en el Panda Cuenta, me daban señales distintas y yo sentía lo que se dice afuera es muy distinto a lo que pasa adentro. ¿Ha dudado usted alguna vez de decir, mmm, el chino no estará metido en la vaina? Metido en las cuentas de Montesinos, en las extorsiones de Montesinos, en los robos de Montesinos, yo sigo pensando... En la compra de congresistas, en la compra de medios, en la compra de propietarios del canal de televisión, en toda la cuchipanda... Te voy a poner un ejemplo concreto, porque yo te digo lo que yo viví, ¿no? Entonces, porque yo puedo seguir graciosamente diciendo... En el tema de la compra de los congresistas. Una noche, yo estuve en Palacio de Gobierno, me acuerdo, sentado en el Salón Grau, y estaba en el Salón Vázquez. Y el presidente nos preguntó, para que veas cómo... Y te voy a dar un testimonio directo, esto no lo he contado nunca. ¿Conocen ustedes a congresistas de otras bancadas que puedan ayudarnos a ser mayoría? Este, yo le digo, bueno, sí, yo conozco uno en Puno, conozco uno en Arequipa. Mira, sería bueno conversar con ellos, para ver de qué manera nos pueden ayudar a ser mayoría, porque tenemos una mayoría precaria. Ok, y señor, ¿y qué es lo que les tengo que decir? Bueno, díganle que podemos ayudarlos en sus obras, podemos ayudarlos con sus proyectos de ley, podemos ayudarlos con las obras de desarrollo que ellos están buscando para sus pueblos. Y tal es así que yo fui y conversé con dos personas sin ningún éxito. Pero había, pues, uno de los que había recibido el encargo, que tenía una cajita de oro, ¿no? O sea, Montesinos, que es un sinvergüenza, tenía una ventaja frente a Absalom o frente a mí, que podemos haber salido a hacer esa consulta abierta y política. Él tenía dinero, que él mismo robaba de los institutos armados, y él conseguía. Yo pienso, él es el gerente vivo de una empresa que logra más ventas coimeando a los jefes de compras de los asuntos. Y viene y se presenta frente a su directorio y dice, acá está, cumplí. Claro, los demás no tenemos ni esa forma de actuar, ni ese dinero, ni lo hubiéramos usado jamás. Pero yo te estoy diciendo, se plantea una negociación política como la se puede plantear en cualquier gobierno donde un congresista se ha pasado a otra bancada. A mí me pareció legítimo, pero obviamente había una persona que estaba usando, y al final esa es la bancada que se tumba a Marta Hildebrandt y que le da mayoría a la oposición. Pero cuando se caía la casa, cuando ya la cosa, el piso se iba abajo, cuando todo era incendio, ya los videos salían comprando a los congresistas. Esa prueba te la presenté a ti hace nueve años en el reportaje. Hay un Vladivideo entre Montesinos y los comandantes generales, ¿no? Que te lo mostré y tú lo viste. Y les cuenta él, así todo vacancito con su gente. Y les dice, ¿saben qué? Ayer estuve con el presidente viendo las encuestas, ¿no? Está feliz, pues. Ni idea tiene de cómo lo hemos puesto ahí. Ni idea tiene de cómo nos sacamos la mure para que él esté ahí. Claro, Montesinos estaba hablando de todo lo que él hacía y él se hacía responsable de que Fujimori vaya bien. ¿Fujimori era el tonto útil de Montesinos? Fujimori era un presidente que vivía trabajando todos los días por el país, eso nadie lo puede negar. Y tenía una persona a la que le dio demasiada confianza. Yo nunca voy a negar que ha sido su principal. Yo no soy de esos radicales fujimoristas que dicen que no pasó nada. Tú me has escuchado desde hace nueve años. Yo creo que vieron errores gravísimos. Yo creo que Fujimori va a pagar con su propia vida ese error. Mira cómo está terminando. Lo está pagando. Ya no sólo políticamente. Lo está pagando personalmente. Los errores políticos se pagan políticamente. Pero Fujimori ha ido mucho más allá. ¿Y cometió un error? ¿Qué cosa pasó? Ahí le pregunto. Usted ha dicho que usted llegó al grupo de la manchita de Keiko Fujimori. ¿Sigue siendo la manchita de Keiko Fujimori? Porque ya no los he escuchado mucho. A la manchita de Keiko, como que han dicho, a ver Carlitos tú por tu cuenta y nosotros miramos por otro lado. ¿Se ha reunido con la bancada, con Keiko? ¿Qué dice la manchita de Keiko? Yo la última vez que vi a Keiko fue en el último pleno del Congreso de la República. Yo siento que más bien llegó un grupo, que es el de Jaime Yoshiyama, que buscó armar como en todo grupo político su propio círculo y que le eran muy incómodas a la gente que no le era incondicional. ¿No le llamaban estos días para decir, Carlitos, yo te rasco la espalda, tú me rasca la espalda? No, no. Nada. No, en esta etapa estoy solo. Lo cual es bien injusto, se lo diré, porque si alguien que se fajó por defendiendo a Alberto Fujimori fue usted, y que su hija Keiko no lo llame en estos días para decir, Carlos, estoy contigo, suerte mañana en el juzgado. ¿Qué le va a decir a Montesinos cuando lo tenga adelante? Hay un reto que le vengo haciendo en todos los medios para que se prepare. A ver. Le voy a decir una sola cosa. Debe estar escuchando en la base naval, ahí con sus pantuflas, mirando. No, yo le digo a señor Montesinos una pruebita, media pruebita, un cuartito de pruebita, alguito que me incrimine, no solo su palabra, porque su palabra no vale nada, ni la de sus cómplices. Si usted presenta media prueba, yo me voy a la cárcel y me como la llave de mi celda. Lo he dicho, lo dicen mis invitadores y lo digo yo y lo reafirmo, o sea, nada más, por Dios, si me quieren meter preso, que me muestren una prueba tan simple como eso y le evitamos el problema, le ahorramos minutos a los noticieros, le ahorramos plata al Poder Judicial. Yo he pedido eso desde el principio. Sí, claro, muchos me han dicho, pero te estás metiendo con el diablo, ¿qué se puede inventar? Sí, por supuesto, no estamos hablando, no estamos hablando del hombre el colombroño, el hombre que fue al juicio de Fujimori y se paseó con todo el mundo. ¿No es cierto? Bueno, no va a ser fácil, por supuesto, pero no le tengo miedo, porque él podrá tener todos los argumentos, podrá tener todas las argucias. ¿Se está entrenando usted, que es un hombre de marketing, de comunicación, para un careo que es complicado? ¿Es como un debate, no sé, presidencial, no sé, se entrena para el momento? El careo consiste en cada mentira, ya dice, mentira, el himno de la paz, ya, pin, suena la campana. ¿Y a qué amigo le ha pedido que haga de Montesinos para esa preparación? A nadie, a nadie. Sí, estoy hablando, estoy tranquilo, voy a pedir una prueba y obviamente no le voy a aceptar ninguna tontería, pues, como guiñaditas, huditas de ojo. Y si viene con esas, con ganas de hacerse el chistoso, pues, yo no voy a responder de una manera graciosa, por supuesto, de ninguna manera. Ese ser le ha hecho mucho daño a mucha gente, mucha gente honesta se ha visto perjudicada. Hay muchas familias que se han destruido, hay muchos matrimonios que se han roto de gente a la que le han fregado la vida por relacionarla con los delitos de Montesinos. Yo de alguna manera voy en nombre de toda esa gente a decirle sus verdades.